Hoy, gracias a, no sé si voy a decir Dios o el Reino de los Cielos, pero tenemos a alguien que nos está tratando de cambiar el mundo, o sea, o la vida, básicamente. ¡El peluca! Exactamente, el peluca. Entonces, me parece que hay que asumir que hace más de 12 años o de 40 años que nuestro país está siendo cagado a mano alzada. Por los surdos hijos de puta. Claro, pero cuando, o sea, viene alguien a cambiar las cosas, ¿qué pasa? Hay un poco de ruido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El cambio les molesta? ¿No pueden aceptar a otro que pueda hacernos brillar? O sea, desde un lado económico, tanto social como un montón de cosas que hay que cambiar. Me parece que hay que bajar un poquito las aguas. Y estos, que ya tuvieron su tiempo para cambiar un poquito, que en realidad no cambiaron nada, y esto me va a poner rejebi, porque justamente yo entré a un certamen, un certamen, perdón, para cambiar mi vida, porque estaba muy mal económicamente, porque estaba viviendo con estos, que no sé cómo llamarles ya, que se cagaron en todos nosotros, en todo el pueblo. Entonces, me parece que vamos con los tantos, ¿no? O sea, ya tuvieron cuatro años, doce años, ¿cuánto más quieren estar para hacer mierda al país? ¿Cuánta gente está sin comer, loco? Basta.